Hola, bienvenidos otra vez al curso de Introducción al Ministerio. Aquí estamos en la clase número 23 hablando de algunas tareas importantes de un líder en una iglesia. Puede ser un líder de influencia solamente, de reputación, de habilidad, o puede ser un líder designado como diácono, anciano, ministro, etc. Es importante saber las tareas que tenemos. Algunas tareas ya sabemos de la Biblia, de compartir el Evangelio, de pastorear uno al otro, de animarnos, de estudiar. Pero tal vez para líderes hay cosas que no tenemos en cuenta que pueden realmente impactar la iglesia donde estamos, para bien o para mal. Y es importante estar conscientes de estas tareas. Yo quiero mencionar por lo menos dos tareas importantes y después hablar de otras cosas también que el líder puede hacer para quitar la presión o el estrés de él mismo o de los otros líderes de la iglesia o la iglesia misma. Primero, por ejemplo, el líder que es bueno puede demostrar en palabras y en acción una actitud no ansiosa. ¿Qué quiero decir con esa frase no ansiosa? Es un poco rara, ¿sí? Pero supongamos que algo ocurre en la iglesia, un conflicto entre hermanos, algún problema de finanzas, algún problema con el edificio, con un vecino, etc. Y un día llama o viene corriendo a un miembro al líder y dice, hermano, esto ha pasado y es terrible y ¿qué vamos a hacer? Y esto va a hacer ruina a todos y causar problemas. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, en ese momento el líder que es bueno puede empezar a poner un ambiente que va a crear este momentum para seguir adelante, para solucionar los problemas. Y cuando digo no ansiosa, una actitud no ansiosa, significa esto. Por ejemplo, primero, no dejar que el pánico gobierne. A algunas personas, aunque parezca raro, les gusta un estado de casi pánico, ¿no? De emoción, de drama, y realmente eso no lleva a ningún fin positivo en general, ¿sí? Entonces un buen líder puede responder, bueno, gracias por avisarme, hermana o hermano, gracias por darme esta información. Claro que es importante y vamos a tomarlo en cuenta y ver qué podemos hacer. Y si quiere, puede orar por la persona y algo sencillo pidiendo la guía de Dios. Pero la primera reacción, si es buen líder, en mi opinión, no va a ser, ¡ah! ¿Qué hacemos? Vamos corriendo a hacer algo, ¿no? Porque realmente no produce los frutos que queremos. Segundo, pues, llegando a las personas que están involucradas en la situación, quizás visitando, llamando, uno puede, este, afirmar las cualidades positivas de las personas involucradas. Si es un conflicto, por ejemplo, diferencias de opinión, de cómo hacer el ministerio, algo así, el líder puede destacar o resaltar cosas buenas que ambas personas tienen. Esto tiende a calmarlos, ya se sienten afirmados, ya se sienten amados como parte del grupo, y ya pueden empezar a calmarse también y escuchar al líder o a las otras personas. Y a la vez, uno puede mirar la situación y afirmar algunas facetas positivas de la situación. Supongamos que es una pelea y ya he ido y ya he tratado de calmar y afirmar a las personas. Además, lo que también puedo agregar son palabras como, bueno, entiendo que esto es algo muy importante para ustedes. Y gracias a ustedes, porque veo que quieren lo mejor para la iglesia, quieren lo mejor para esta relación, y la emoción que están mostrando demuestra que realmente quieren cosas positivas para la iglesia. Bueno, quizás es un poco de, no sé, ir un poco más allá de lo que es la realidad, pero hay una verdad detrás de todo que muchas veces las emociones fuertes demuestran cuánto nos importa alguien o algo, ¿sí? Entonces, un buen líder trata de afirmar todas las facetas positivas que puede haber. O si es un error, una falla que alguien cometió, y ahora estamos mirando los pedazos de la situación, uno puede decir, bueno, gracias por esforzarte y tratar de ayudar en este ministerio. Eso es importante, ¿sí? Porque eso es la verdad también. Han intentado hacer algo y quizás no salió bien, pero el motivo tal vez era muy positivo. Así que es bueno cultivar una actitud de apreciar lo positivo y afirmarlo con palabras para ayudar a calmar la situación. También uno puede empezar a resaltar verdades bíblicas o quizás principios bíblicos que se pueden aplicar a la situación. Esto no es dar un sermón, no es sacar la Biblia en sí, no es tratar de hacer que ellos reciten en memoria los principios después. Simplemente es empezar a poner sobre la mesa algunas cosas que pueden ser positivas. Por ejemplo, bueno, sé que es importante para Dios mostrar amor uno al otro. Sabemos que es importante para Dios en la Biblia respetar a los hermanos y las hermanas. Sé que es importante que cada uno utilice su don en la iglesia y que el Espíritu Santo ayuda a cada persona a encontrar su don y su ministerio. Entonces, ya he mencionado tres principios o pasajes bíblicos que indican más o menos la dirección en la cual quiere ir el líder para empezar a solucionar la situación. Pero más bien está poniendo un ambiente, ¿sí? Creando un ambiente positivo, trayendo recursos a ese ambiente como la Biblia que pueden solucionar la situación. Y finalmente es importante y normalmente es posible mantener un sentido de buen humor. A veces puede como calmar algo que está por estallar. A veces nos ayuda a ver los lados cómicos de la situación si es que hay. O a veces solamente nos da un momento para pausar y para reírnos y después seguir adelante buscando la solución. He visto que en la mayoría de los casos, si podemos dar un poco de humor a la situación, la gente se relaja un poco y ya pueden concentrarse mejor. Miren que hasta ahora, el ministro o el líder no ha hecho nada para realmente buscar una solución concreta. Todo esto tiene que ver con poner un buen ambiente, no ansioso, buena actitud de afirmación, de tener en cuenta Dios y su palabra. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna solución concreta al problema, ¿sí? Pero con este comienzo ya estamos poniendo las condiciones para buscar juntos una solución concreta, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos puesto tal ambiente, podemos seguir con los próximos pasos que, en mi opinión, otra vez, el líder solamente comienza, arranca el proceso, pero no lo hace todo. El líder puede mirar a los miembros que están ahí en la iglesia y decir, bueno, hermano, tú sabes más en esta área que yo, ¿cuáles son algunas posibilidades para una respuesta aquí? Y después llama a otro, bueno, en el pasado tú hiciste esto bien, ¿cómo los ilustraste en tu familia o en la iglesia? ¿Cómo salió eso? Y el buen líder reconoce los dones y talentos y experiencias de los que están y empieza a armar un grupo de personas que juntos consideran cómo hacerlo. Es un poco como hablamos con los conflictos, sí. Si la gente puede empezar a buscar la solución juntos y sale de ellos la solución, pues es más probable que se cumpla, ¿no? Esa decisión o esa solución. Y otra vez, el ministro todavía no ha resuelto nada, sino que ha puesto las condiciones para librar a los demás a usar sus dones. Y en muchos casos encontrarán la solución y a veces dirán gracias al líder por haber ayudado a ponerlo, pero muchas veces no se darán cuenta del papel que el líder tuvo en solucionarlo, ¿sí? Y no es importante eso. Un buen líder reconoce que a veces no recibirá el crédito por lo que ha hecho o no ha hecho. Y está bien, ¿sí? Que Dios reciba la gloria y todos estamos contentos, ¿sí? ¿Qué pasa, pues, después de esto? Que los líderes, perdón, los miembros ya tienen más confianza en sí mismo y uno al otro, ¿sí? Que ya saben que son más fuertes porque ya solucionaron algo y que pueden confiar en sus hermanos y hermanas cuando hay problemas y pueden trabajar juntos. Y aún si no se dan cuenta en el momento, los miembros, tarde o temprano, van a reconocer el papel que tuvo el líder en crear este ambiente y van a apreciarlo. Y el resultado en el largo plazo va a ser que ese líder va a gozar de mucha confianza y también influencia en esa iglesia. Porque cuando hay problemas, saben que él les va a ayudar a calmarlo todo y encontrar la solución con su actitud y con sus cualidades. Ese es un buen líder, ¿sí? Pone un buen ambiente y unidos ayuda a todos a buscar la solución. Bueno, siguiendo un poco conectado con este tema, ¿cómo hace un buen líder para ganar la confianza de los miembros de la iglesia? Especialmente podemos pensar en esto si uno es nuevo en una congregación, quizás un nuevo ministro, un nuevo anciano, un nuevo diácono, con nuevas responsabilidades en cuanto a la salud y el ministerio de la iglesia. ¿Cómo hacemos para ganar la confianza, pues, para ser buen líder, para que tengamos un impacto positivo en la iglesia? Primero podemos enfocar en edificar las relaciones antes de proponer una visión. Un profesor mío una vez en el ministerio, él decía que cuando uno llega a una iglesia, para el primer año, ¿sí? No debería proponer nada nuevo, nada, ¿sí? A menos que la iglesia insista en que él haga tal cosa, y en ese caso viene de la iglesia, ¿sí? Pero para el ministro nuevo, que no proponga nada nuevo para el primer año. Que use ese primer año para enseñar y predicar acerca de Cristo, y que desarrolle las relaciones y las amistades con los miembros. Que los conozca al fondo, que aprenda cómo funciona la iglesia, que preste atención a los procesos de la iglesia, que aprenda algo de la historia de la iglesia también, charlando informalmente con los miembros, estando en sus casas, visitando, presenciando bodas, etc. Y así van a tener más confianza, porque él está ayudando y no está exigiendo nada, siendo nuevo. Eso es muy bueno, edificar las amistades o relaciones en la iglesia. Segundo, hay que establecerse como persona que está basada firme y profundamente en la palabra. Y esto es en prédicas o clases, o también en decisiones de la vida. La gente va a saber si estamos viviendo lo que estamos enseñando. Y cuando nos presentamos a la iglesia para dar clases o prédicas o ideas, y siempre estamos preparados, habiendo estudiado la palabra, cuando es profundo, cuando es bueno, cuando es práctico, interesante, y también corto, a veces es bueno, ellos van a confiar cada vez más en nosotros, como personas que amamos y respetamos la palabra, que sabemos dividirla bien, como dice la palabra, y ellos van a confiar más en nosotros, porque ven nuestro amor y respeto para con la palabra. Tercero, hay que amar a la iglesia que existe, y no la iglesia que quieres que sea. ¿Cuál iglesia está bien como está? ¿Cuál iglesia es perfecta? Bueno, ninguna iglesia. Cristo y Dios están haciendo algo para cambiarnos todo el tiempo, y siempre es un proceso de llegar a perfeccionarnos y madurarnos. Entonces, podemos dar por sentado que, sea cual sea la iglesia o la situación, nuestra edad, nuestra experiencia, la iglesia donde estamos no va a ser perfecta. Y no podemos retener nuestro amor hasta que ellos sean como queremos. Debemos empezar amándolos donde están, que es exactamente lo que hace Cristo cuando venimos a Él. Y así, ellos saben que el amor nuestro es real. Está basado en que son hermanos y humanos, que los amamos porque sí. Y con esa actitud, estarán más abiertos a cambiar. Número cuatro, hay que servir a la iglesia con gozo y excelencia en todo, en formas que ellos pueden recibir y apreciar antes de pedirles que acepten algo que todavía no pueden entender ni disfrutar. ¿Ok? A veces hay ideas o proyectos o cosas que queremos implementar en la iglesia, y realmente no está lista la iglesia todavía para eso. ¿Sí? Aunque, aun por más buena que sea la idea o más adecuada el proyecto, tal vez no están listos todavía. Otro ministro una vez dijo, después de que un ministro había ido a una conferencia sobre el Espíritu Santo, le dijo, bueno, ahora ha sido esta conferencia, has aprendido un montón del Espíritu Santo, tienes entusiasmo de volver a tu iglesia y predicar una serie larga acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo podemos tenerlo más en la iglesia. Dice, piensa un momento en si Dios está cambiándote a ti ahora solamente o si también quiere que la iglesia cambie. ¿Sí? A veces Dios hace obras en los ministros o los líderes primero y lleva tiempo antes de que la iglesia está preparada para hacer el mismo cambio. ¿Sí? No debemos suponer que si yo estoy aprendiendo o cambiando algo, que toda la iglesia tiene que aprenderlo y cambiarlo a la vez. ¿Sí? Conmigo. Entonces, es difícil a veces pararnos cuando hay tan buenas ideas, pero es importante reconocer que tal vez la iglesia no está lista todavía para ciertas ideas o prácticas. Y con el tiempo, Dios dirá cuando están listos. Después, hay que acompañar a los miembros en sus momentos más importantes. Bodas, nacimientos, muertes, enfermedades, crisis de varios tipos. O sea que los momentos que todos recordamos que nos impactan y que nos cambian la vida. Normalmente, este, no recordamos quizás todos los puntos de un sermón, pero recordamos quién vino a la casa trayendo comida cuando falleció un ser querido. Eso sí recordamos. Recordamos quién cuidó a los niños cuando tuvimos que salir a atender alguna necesidad, alguna emergencia. Esas personas quedan grabadas en la mente. Recordamos quién nos casó en la ceremonia o quién hizo el servicio fúnebre para nuestra esposa o esposo o hermano. ¿Sí? Es importante estar en esos momentos. Y si eso se mencionan también éxitos, logros, buenos, si se mencionan en las prédicas como algo para destacar, para alagar a alguien de forma positiva, pues eso vale oro. ¿Sí? Porque el ministro está creando un ambiente, otra vez, de confianza y apreciación para él y para ellos. Estaba conversando hoy mismo con un hermano en la iglesia y hablábamos del ministro que teníamos antes. Había estado 28 años en la iglesia y es una iglesia bastante grande. Y mi amigo me dijo, ese ministro en su tiempo en esta iglesia hizo más de 500 servicios fúnebres para los miembros de esta iglesia. Más de 500 en este lugar solamente. Dice, wow, pero no quedó nadie. Bueno, quedan y hay algunos más viejitos, ¿no? Pero, ¿qué presencia tuvo? Una vez la secretaria de él dijo, él sabe casarlos y enterrarlos. ¿Sí? Porque también hizo muchas bodas. Y hoy en día, cuando fallece un miembro de la iglesia que tuvo buena relación con él, a veces piden que él viaje de cuatro horas para llegar y hacer el servicio fúnebre. En la iglesia, por la confianza y respeto que tienen. Podemos impactar muchísimo a la gente estando en sus momentos importantes. Y seis, hay que orar con los líderes. ¿Sí? Si ven que somos personas de oración, si ven que luchamos, si ven que tenemos una relación viva con Dios, tendrán más confianza en nosotros también. Y si pedimos también que oren por nosotros, eso es impactante. ¿Sí? Porque se sienten a la par, como colegas en la obra, que es lo que somos. Número siete, jamás sorprendas a tus ancianos anunciando tu visión a la iglesia sin compartirla primero con tus ancianos. Comparte tu visión uno por uno con los ancianos antes de pedir permiso para compartirla con ellos en una reunión. Bueno, esto es importante. Tal vez no tienen ancianos, ¿sí? Formales. Está bien. La idea es con las personas de influencia, los líderes de la iglesia. Y otro hermano dijo, pero si no tenemos una visión, ¿entonces qué? Bueno, la idea es que cuando hay que hacer cambios en una iglesia, cuando estamos planeando para el futuro, no queremos salir de la nada un domingo y anunciar que esta es la dirección y la visión para esta iglesia en los cinco años que vienen. Y todos estarán mirándose, pero, ¿tú sabías algo de eso? No, yo no sabía nada. ¿De dónde sacó esta idea? Y no estarán escuchando con atención ni con amor, ¿sí? Estarán escuchando un poco confundidos, un poco quizás enojados, un poco sospechando, pero ¿qué está haciendo este? Y no queremos provocar esas reacciones. No es necesario, ¿sí? Es mejor, cuando tenemos ideas, ir charlando de las ideas, pidiendo consejos, pidiendo evaluaciones de ideas. A veces las ideas, después de pensarlas un poco, son bastante tontas o no son muy prácticas. Y ya nos habremos ahorrado algo de vergüenza quizás al proponerlas en público sin el apoyo de nadie, ¿sí? Esto otra vez tiene que ver con las relaciones. Y si vamos hablando con las personas de nuestras ideas, eso crea también un ambiente de compartir todo. Un ambiente de considerar a todos como importantes. Todos van a poder aportar para este proyecto en vez de tener las ideas de solamente una persona. Si hay una iglesia y las ideas siempre salen de solamente una persona, no es una iglesia saludable, ¿sí? Porque ninguna persona tiene todas las ideas buenas, ¿sí? Por eso estamos en familia, como un cuerpo. Todos contribuyen en sus dones, en su momento, a la iglesia. Entonces, seamos líderes que buscamos las opiniones y las evaluaciones de otros y será no solamente más eficaz, sino el ambiente será mucho más positivo en esa iglesia. Y finalmente, hay que apoyar a los líderes emocionalmente, especialmente si no estás de acuerdo con ellos intelectualmente. La tendencia para nosotros es cuando nos peleamos con alguien o cuando alguien no nos apoya, la tendencia es alejarnos de ellos. Pensar que, bueno, ya que no le gustó mi idea, pues realmente no quiero hablar con él. Y quizás le saludo con la cabeza o con la mano, pero algo distante, algo frío, y la otra persona lo siente. En cambio, la idea es que cuando no están de acuerdo, tratemos de acercarnos más para afirmar la relación, y así podemos conversar más abiertamente. Muy bien, espero que eso les ayude, porque son tácticas, son cosas que realmente tienen principios bíblicos detrás de ellos, ¿sí? Y todo tiene que ver con involucrar a los demás, con tratarlos con respeto, con amor, suponiendo que ellos tienen cosas valiosas para ofrecer a la iglesia. Y si ellos ven que esa es nuestra actitud, podremos ser buenos líderes con ellos, porque nos van a seguir. Ven el amor y el respeto que les tenemos. Entonces, ya esas son algunas tareas de un buen líder. Miren cómo esas primeras dos cosas que hemos tocado, el ambiente y cómo buscar buen seguimiento, miren cómo esas ideas nos quitan presión en el ministerio, ¿sí? Porque estamos compartiendo la carga que es el ministerio con todos. Estamos involucrando a todos, y así todos participan, en vez de tener que hacerlo todo yo, y recibir las consecuencias si son negativas, ¿sí? Otra cosa que también quita presión del ministro o del líder, que al principio quizás no entenderán cómo, es esta idea de pensar en cómo alguien viene a Cristo. Mirando Juan, el Evangelio de Juan, empecé a leer Juan, y me salió esta idea en general, que a veces el proceso por el cual alguien llega a Cristo es diferente que el proceso que he estado pensando en mi ministerio, ¿sí? Por ejemplo, vemos algunos pasajes en Juan y otros también, que hablan del Padre, ¿sí? Todos los del Padre, que el Padre le da, vienen a Jesús y no los echa, ¿sí? O sea que el Padre comienza todo. No inicia con el hombre, sino con el Padre, ¿sí? Y después, siguiendo con ese mismo hilo, Dios ama al mundo. ¿Dónde está el hombre todavía? No está. Dios inicia amando. Después, Cristo menciona que su papá, su padre, siempre está trabajando. No es que a Dios le faltan ideas o que no tiene un plan. Él tiene todo bien definido. Tiene su voluntad muy clara en su mente. No necesita mis ideas. Él necesita que yo me acople a sus ideas. Pero todavía inicia con Dios. Él tiene su plan, su voluntad. Y Él siempre está trabajando hacia esas metas. Después, la gente está ahí y ni pueden venir a Cristo, dice este pasaje de Juan 6, ni pueden venir a Cristo si el Padre no les da fuerza para hacerlo. ¿No? Nadie fuerza a Dios a aceptarlo. Dios mismo abre la puerta y hace que la gente quiera acercarse de varias formas. En otro pasaje en Juan, dice que un trabajo del Espíritu Santo es convencer a la gente de varias cosas en su vida. Pecado, justicia, etc. El trabajo del Espíritu Santo no es mi trabajo de convencerle a la gente de esas cosas. Dios lo hace y los atrae hacia Él. ¿Ok? Entonces, el Padre hace ese trabajo de atraer y llegando la persona cerca de Dios, ya no es cristiano todavía, pero llega y ¿qué pasa? El Padre da testimonio acerca de Jesús. Es lo más importante. La cita de Lucas 3 es en su bautismo cuando Dios habla del cielo y destaca quién es Jesús. Y después, dando testimonio, el Padre les enseña acerca de Cristo. Y hay varios pasajes que hablan de esto. ¿No? Usando el Espíritu Santo, dice que nos recuerda acerca de Jesucristo, nos enseña acerca de Jesucristo y lo que ha hecho. O sea, que ese es el Padre enseñándonos. ¡Qué buen profesor! ¿Sí? ¿A quién queremos escuchar si no es a Dios? ¿Sí? Y después, cuando la gente viene a Dios, cuando escuchan del testimonio y la enseñanza, pues ya se acercan aún más y empiezan a querer entregar sus vidas a Dios y a Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo dice, como respuesta a los fariseos, cuando ellos preguntan, ¿y cuáles son las obras que debemos hacer? Y Cristo dice algo raro. La obra es creer. Uno dice, momento, pero uno es algo mental y uno es algo físico en acción. ¿No? Para Cristo, la primera obra es creer todo lo que el Padre le ha enseñado, del cual le ha dado testimonio. Creer. Eso es interesante. Sí, es una obra en sí. Y eso lo hace posible Dios otra vez cuando la gente llega a Él. Y después, dice Juan 3, 16, el más famoso tal vez de todo, todos pueden creer en Cristo y recibir la vida eterna. Es el resultado cuando la gente cree en Cristo. Ahora, no estoy diciendo con esto que el bautismo no es necesario para nada. Estoy tomándolo en el sentido que creo que Cristo lo dijo, que todo lo que implica creer en Cristo es lo que hacemos. Si yo creo en Cristo, voy a obedecer las otras cosas que Él dice que tengo que hacer. Y lo que veo en Hechos y otros pasajes, si creo en Cristo, voy a obedecer todo lo que puedo para poder vivir como Dios quiere. Entonces, los que se acercan a Dios, escuchan de Dios, aprenden de Dios, creen en Dios, ya pueden recibir la vida eterna. Y así nacemos de agua y de espíritu, ¿sí? Que otra vez es obra de Dios y su espíritu. No es nada que podemos forzar a Dios a hacer para nosotros. Y después, dice Cristo, algunas promesas que nos consuelan y nos hacen más seguros en esta vida insegura. Dice que los que vienen a mí nunca apartaré y nunca va a perderlos. Dice que Cristo no los va a perder. Dice en Juan 6, la voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno de los que me ha dado. ¿Sí? Y es lo que promete. ¿Sí? Además, dice que no hay nadie ni nada que se las puede arrebatar. ¿Sí? Es la palabra que se usa, creo que la reina Valera. Cristo nos tiene en la mano y nadie, inclusive Satanás, puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Cristo, estamos seguros en la mano de Cristo. Ahora, no estamos usando este pasaje para decir que es imposible perder la salvación por más que hagamos horrores, ¿no? El pasaje no está diciendo eso. La idea que tiene Cristo es que hay ovejas perdidas, hay ovejas con problemas, en peligro de leones y de osos y tigres, y que el buen pastor, si las ovejas responden a su llamado, él las toma bajo su protección y no hay ningún animal ni fuerza del mundo que pueda entrar, robar o matar. ¿Sí? Cristo está hablando de la seguridad de su protección. No está hablando de una oveja tonta que rehúsa venir a la voz de Cristo o que decide irse y nunca volver. ¿Sí? Cristo aún promete que va a ir en busca de las ovejas perdidas, Lucas 15. Pero hay personas que deciden separarse de Cristo después de venir a Él y rehúsan toda oferta para volver, para arrepentirse, confesar. Bueno, esas personas, en mi opinión, sí pueden perder la salvación. Porque están rechazando todo después de haberlo aceptado. Y si tomamos Hebreos 10 seriamente, pues, es muy peligroso rehusar, arrepentirnos y volver. Hebreos 10 no está hablando de la persona que se bautiza y peca una vez después, ¿no? Está hablando de las personas que mantienen una actitud de rechazar a Cristo y de rehusar arrepentirse de toda forma. ¿Sí? Ellos, en mi opinión, están en peligro de perder la salvación. Pero este pasaje habla más bien del poder de Cristo para protegernos después de venir a Él. Y eso nos consuela. ¿Sí? Y al final, todos los que creen en Cristo, Él los levantará en el día postrero, en el día último. ¿Ok? Y es la promesa final que estaremos con Él para siempre. Fíjense en ese proceso, entonces, mirándolo globalmente, ¿qué es lo que enseña? Enseña que Dios está en control de todo, de comienzo al fin. Y que Dios es el que inicia todo de comienzo a fin. Que nuestro papel es responder a lo que Dios hace y dice, y de obedecerle en todo lo que Él dice, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si podemos hacer eso, pues, ya seremos salvos eternamente. En la posición de ser líder o ministro de la iglesia, ¿cómo nos cambia esto? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro papel en esto? Si miramos, por ejemplo, en la primera de Corintios, vamos a mirar solamente un pasaje, quizás dos. Pero Pablo está hablando de sus papeles como ministros y qué hacen. En versículo 5, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Somos ayudantes, colaboradores de Dios en este pasaje. Y es la verdad. Dios llamó a Apolos y a Pablo. Dios los capacitó. Dios les guió a donde quería que trabajaran. Dios les dio éxito en eso. O sea que todo inició con Dios. Ellos no podían hacer nada. De hecho, Pablo estaba totalmente en contra de Dios al principio. Entonces, no debemos engañarnos que nosotros lo sabemos todo o que todo depende de nosotros. Todo depende de Dios. Bueno, no sé de ustedes, pero esto otra vez, como dije con las otras cosas, quita presión y estrés de un líder o de un ministro. Porque no estamos a cargo. ¿Sí? Dios está a cargo. Solamente tengo que mirar lo que Dios ya está haciendo y acudir a este llamado. ¿Sí? Solamente ir a donde Él va a trabajar. En Juan 5, 19, dice Cristo que aún Él no podía hacer nada aparte de lo que Él ve hacer al Padre. Y si el Hijo de Dios no quiere hacer nada aparte del Padre, ¿por qué nosotros? ¿Sí? Necesito aún más prestar atención a Dios. Pero esto cambia la forma que miramos a la gente. ¿Sí? Y cómo nos sentimos estudiando con ellos, predicando a la gente, nos cambia. Porque ya todo está en manos de Dios. Si oro a la mañana, pues Dios, mándame a alguien hoy para hablar de Cristo. Y siempre Dios responde a esa oración. Ni una vez no ha respondido. ¿Sí? Siempre responde Dios cuando le oro así. Mándame a alguien hoy para poder hablar de Cristo. Sea un familiar, un amigo, alguien totalmente desconocido, alguien por correo electrónico, alguien quizás en el instituto. Pero Dios siempre manda a alguien. Puede ser quizás una persona en la calle. Pero Dios responde. Y yo solamente necesito estar preparado para dar respuestas. ¿Sí? Y si no sé la respuesta, entonces oro, Dios, necesito que me ayudes con la respuesta. Y Dios ha hecho eso también. Hasta ayuda con las palabras, el idioma. ¿Sí? Que Él es tan bueno que Él se encarga de todo. Yo me acuerdo que una vez en Argentina, estudiaba con un hombre por tres años. Una vez por semana, mayormente, tres años. Muchos estudios. Y este hombre seguía, pero sin creer. Y siempre dudas. Y siempre ponía los peros. Y sinceramente me frustraba. Yo decía, pero, ¿qué puedo hacer o decir para convencer a este hombre para que se bautice? Era frustrante para mí. Y después de tres años, se fue sin bautizarse. Tal vez ustedes esperaban un buen fin a esa historia. Bueno, yo también. Y yo no sé qué pasó con el hombre después. Quizás algún día en el cielo lo veré y escucharé el resto de la historia de cómo Dios terminó de traerlo a él. Pero hasta ahora, esa situación que yo sepa, él no es cristiano. Bueno, ¿qué hago con eso? Eso es yo poniéndome presión sobre mí mismo para lograr la obra. Cuando realmente tendría que haber dicho, bueno, gracias Dios que tuve la oportunidad de compartir con este hombre. Y si él no va a responder, ok, mándame otra persona. Y tal vez es necesario revisar con quienes estamos estudiando, ayudando. Y si no están escuchando, decir, bueno, ya sabes bastante de la palabra de Cristo. Y creo que hemos llegado a un buen punto. ¿Qué tal si lo dejamos por un tiempo? Y si tienes más preguntas o cambios, pues, avísame y seguimos adelante. ¿Sí? Porque sinceramente hay personas que no quieren estudiar más o nunca estarán de acuerdo, pero no saben cómo decirnos y pararlo. Entonces, bueno, a cada rato evaluar para ver si estamos usando el tiempo bien como Dios quiere. ¿Sí? Pablo eso hacía. Él sabía que si había algunos que no escuchaban, como los judíos en Hechos 13, por ejemplo, él los dejaba. Y después, bueno, ya tuve que venir a ustedes primero, pero ya que no contestaron o no respondieron, voy a los sentidos. ¿Sí? Bueno, podemos hacer algo parecido, quizás no enojado, ¿no? Decir, bueno, hemos estudiado. ¿Tienes mi número de teléfono? Llámame si tienes más preguntas. Y vamos y buscamos otra persona de Dios para estudiar. ¿Sí? Entonces, estas preguntas nos aclaran cuál es nuestro papel. Más bien es esperar en el Señor. Y cuando estamos orando, no estamos orando que alguien se bautice necesariamente, aunque eso es bueno. Estamos orando que Dios nos indique cómo debemos actuar o hablar con esa persona. ¿Sí? Y lo demás queda en manos de Dios. Eso también aplica después de la evangelización. Ya se bautizan. Llegan a la iglesia. ¿Y qué? Dios sigue teniendo un plan para ellos. Y a veces, mi plan para ellos es diferente que el plan de Dios para ellos. Tal vez Dios no está cambiando tal hábito en su vida todavía. Entonces, debería orar otra vez, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo en esta persona? ¿Y cuál es mi papel con esta persona? A veces, es importante pasar a esa persona a otro hermano o hermana en la iglesia y decir, bueno, creo que Dios quiere que hagas tal cosa con este hermano o hermana. Y es así. Y así, delegando, compartimos la obra de la iglesia y después decimos, ¿y ahora Dios qué? ¿Qué quieres que haga? Y así, paso por paso, día por día, persona por persona, vamos siguiendo a Dios, pero no mandando a Dios lo que tiene que hacer. Bien importante esto. Y cuando me di cuenta de esto, me sentí más aliviado, sinceramente. No sentía la misma presión de bautizar a tal cantidad de personas por año o de tener tal cantidad de estudios, porque no necesitaba hacerlo. Solamente oraba a Dios, ¿y ahora qué? Y Dios responde. Él busca la forma de contestar esa pregunta. Bueno, algo más que es algo sencillo, un poco gracioso, sí, este artículo, ¿cómo arreglar a su predicador en diez pasos fáciles? Bueno, todos sabemos que a veces no nos gustan los predicadores o cómo se portan, cómo predican, y mucha gente queja y critica. Pero la idea de este artículo un poco chistoso es, del punto de vista del predicador, ver cómo podemos apoyarlo, ¿sí?, en vez de criticarlo. Y si hacemos lo que sigue, pues ya podremos cambiar al predicador, porque él sabrá que le amamos, ¿sí? Por ejemplo, ganar su confianza siendo un apoyo para él. Es muy bueno tener amigos. Si cuando un ministro está en problemas o es nuevo, él realmente se siente bien y apoyado cuando alguien es su amigo. Simplemente quiere estar con él y amarlo. Eso es bueno. También conocer su corazón y su visión. A veces, no sabemos por qué hace un hombre algo, y cuando conversamos con esa persona, él puede compartir por qué está pensando o actuando como vemos. Y entendiendo eso, ya tiene más sentido y tal vez no le vamos a querer criticar. Número tres, hay que amar a su familia en formas prácticas. Si yo tengo hijos y hay personas en la iglesia que los tratan bien, eso realmente gana mi confianza, gana mi buena voluntad, y quiero responder a esa persona. Si ellos siempre apoyan a mis hijos, si comentan acerca de buenas cosas que han visto mis hijos hacer, si tratan de llevarles un regalito quizás de vez en cuando. No es como sobornar a nadie, ¿no? Pero es tratar como personas a la familia del ministro. Y el ministro lo aprecia mucho. Y cuando uno ve haciendo algo que le gusta, o que te gusta, pues hay que ir al ministro a afirmárselo. Seguramente vamos al ministro para criticarlo cuando predica o hace algo que no nos gusta, pues entonces cuando hace algo positivo es importante ir directamente y decirle, ¡Wow! ¡Qué bien que hiciste esto! Gracias por tu trabajo, o ¡Qué don que tienes para tal cosa! ¡Qué excelente sermón! ¡Me encantó esto y esto! Y decirle algo específico que muestra que estás prestando atención. El predicador sabrá que lo que hace vale, que es valioso. Número cinco, hay que expresar tus preocupaciones en la primera persona con él. Es natural tener problemas o dudas o diferencias de opinión con un ministro. Pero la mejor forma no es ir a criticarle y nunca debemos decir, bueno, muchos de la iglesia están diciendo, o ellos quizás se van a ofender si tú haces esto. ¿Quiénes son ellos y muchos? En la mayoría de los casos, ellos y muchos son una o dos personas más. O tal vez soy yo, pero no puedo decir yo, pienso esto. Es mejor ser honesto y franco. Eso lleva un poco de valor, ¿sí? Y es mejor decir, mira, yo vi esto y no sé si lo entendí bien. ¿Podrías explicármelo? Darle la oportunidad de explicar y quizás entenderás y todo estará bien. Pero aun si uno está en desacuerdo con la persona después de entenderlo, igual es bueno decir, bueno, es mi preocupación, no sé, quizás soy el único que se siente así, en vez de decir, ah, muchos son así, estás perdiendo mucho respeto aquí. No, es mejor hablar en yo en vez de ellos. Y también es importante admitir que quizás estamos equivocados, o quizás mis preocupaciones no tienen base, no son acertadas. Eso es muy posible. Si yo digo algo con humildad y digo, tal vez estoy equivocado, y al final estoy equivocado, es más fácil disculparme y el ministro se siente mejor. Pero si yo vengo con soberbia, orgullo, suponiendo que tengo toda la razón y después no, pues eso da mucho más vergüenza y es más difícil solucionar después. Número siete, ni le digas, no le digas lo que tú harías en su posición. Ah, esto es una tentación terrible, ¿no? Quizás tenemos más experiencia que él. Quizás tenemos mejor don que él en algo. Pero es importante no darle consejo si no lo está buscando. No decirle cómo tú manejarías la situación, aunque tal vez podrías manejarla mejor. Pero es acercarse, escuchar, tratar de hacerse amigo. Después de un tiempo, si te pide, dar algunas ideas. Pero todos creo que odiamos la persona que siempre tiene todas las respuestas. Siempre tiene consejo para los demás, pero nunca recibe nada. Queremos ser personas que escuchamos y recibimos y tendremos oportunidades para dar consejos. Número ocho, hay que suponer que tiene buenos motivos y no juzgar sus intenciones. Eso también es importante. A veces los tiene y no entendemos y estamos equivocados. O a veces quizás no tiene buenos motivos, pero si nos acercamos otra vez con una actitud de entender, será más fácil para él admitir su error y ahí podemos ayudarle. Número nueve, apóyalo frente a los demás, aunque a veces estás de acuerdo con los que le critican. Y eso también va a pasar. Él estará equivocado a veces. Y es importante no matarlo en la presencia de otros, no criticarlo, sino apoyarlo. Uno siempre puede defenderse cuando el ministro escucha que el grupo hablaba de él y él escucha que tú lo defendías. A eso es fácil defender. Pero cuando uno se presenta como amigo del predicador y después el predicador escucha que tú también lo criticabas cuando él no estaba, él no va a creer que ya eres su amigo. Él va a creer que lo que tú le dices cara a cara es mentira y él va a creer lo que él escuchó de lo que pasó cuando él no estaba. Entonces, es importante apoyarlo. No quiere decir que hay que decir que es correcto en todo, que es perfecto, que sus ideas son las mejores, pero es poder apoyarlo con amor y humildad frente a los demás. Y quizás vamos a influenciar a los demás a cambiar sus actitudes también. Y diez, por supuesto, ora por él. Es sorprendente cuántas veces que estamos en problemas con alguien que nos damos cuenta que no oramos por ellos, que los tratamos como enemigos y aunque hay que orar por enemigos también, tampoco lo estamos haciendo, aún como enemigos. Bueno, un buen amigo ora siempre por los demás. Si hacemos estas cosas, tendremos influencia sobre el predicador, influencia positiva, y él va a confiar en nosotros y escucharnos cuando necesitamos cambiar algo, ¿sí? Eso lo hacemos porque lo amamos, porque es ser humano para el bien de la iglesia, pero tiene consecuencias positivas cuando nos portamos así. Al final aquí, una idea que realmente cubre todo lo que hemos dicho hoy es que la iglesia no es nuestra, sino que pertenece a Dios. ¡Cuán fácil es olvidarnos de esa idea! Casi siempre cuando estamos demasiado metidos, demasiado enojados, es porque hemos tomado demasiado de la responsabilidad de la iglesia sobre nuestros hombros. Cuando empezamos a pensar que nuestras ideas son las mejores, nuestros métodos los más convincentes, que no hay otra forma de hacerlo, ya estamos pensando y actuando como si fuera nuestra la iglesia y no de Dios. O aún si nos preocupamos y lloramos y realmente es difícil la situación, eso también es tomar demasiado sobre nuestros hombros. Hay que saber que Dios está en control y Él sabrá cómo guiarnos en el futuro. Otra vez hay que relajarnos un poco. Es un alivio darnos cuenta de esto y dejarlo otra vez en manos de Dios y preguntarle, ¿y ahora Dios qué quieres que haga? ¿Sí? Es difícil. Realmente estoy predicando a mí mismo con todo esto para ser buen líder y buen ministro. Porque es fácil caer en estas trampas que hemos mencionado. Pero con Dios todo es posible. Bueno, espero que otra vez esta clase les haya ayudado. Quizás pueden pensar más dónde están en sus iglesias, quiénes son los líderes, los ministros, cómo podemos apoyarlos, o siendo los líderes, cómo podemos trabajar bien con Dios y con los demás. Espero que haya sido útil, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase.